La otra especialista en terapia intensiva, Mario Alberto Castillo, ha señalado que la época decembrina, pues ya sabe usted, con sus posadas, con las reuniones familiares, etcétera, son muy propicias para que haya contagios y que afecten principalmente en esta temporada a los más pequeños de la casa, sobre todo con esta variante Omicron que está circulando ya, inclusive en nuestro país. Esta temporada podría ser de alto riesgo para los infantes, pues las peregrinaciones, posadas, reuniones familiares, cena navideñas y fiestas pueden convertirse en una trampa peligrosa en esta pandemia, advirtió el pediatra internista Mario Alberto Castillo Treviño, médico regiomontano, distinguido a nivel nacional por haber tratado casos de niños contagiados del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, hay que mencionar que salir a las posadas, salir a la calle o a las fiestas, etcétera, a las peregrinaciones, por ejemplo, que acerca el día de la Virgen de Guadalupe, pues es evidentemente una zona de contagio, ¿no? La verdad es que la mayoría de la gente, aunque por ser cubrebocas, no lo porta de manera correcta. El especialista refirió que aún es muy pronto para saber cómo tratará la variante Omicron a los más pequeños, pero que hay algunos datos importantes a tener en cuenta de acuerdo al comportamiento en el que es el epicentro de esta nueva mutación del coronavirus, Sudáfrica. Como los estudios preliminares están saliendo, sin embargo, aún es muy pronto para tener una tendencia respecto a Sudáfrica, si está reportando, como ahorita es el centro técnicamente donde está Omicron, que han visto un aumento de pacientes pediátricos hospitalizados, técnicamente reportan que por cada 10 adultos hay niños. El peligro de contagio también radica en que los niños pequeños no tienen la disciplina para seguir el protocolo de prevención como el uso correcto del cubrebocas o mantener la sana distancia, además de que ya de por sí, este mes es la temporada alta de enfermedades respiratorias. Para ellos, Mario Alberto Castillo ha atendido a más de 40 niños que resultaron positivos al COVID-19 en la ciudad de Monterrey, incluido el caso de una pequeña que estuvo conectada a un respirador artificial y que logró salvar la vida. Con imágenes de Armando Aguirre y edición de Easy Ramón, Carlos Rodríguez, en Telezócalo.